El comportamiento, el tipo de cambio, tenemos en la línea a Iván Martínez Urquijo, quien es economista senior de BBVA Bancomer. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Iván. Hola, ¿qué tal, Susana? Buenas tardes. Pues cuéntanos, ¿qué explica el comportamiento del tipo de cambio que estamos viendo en estos días? Mira, como comentabas, el principal factor a nivel global sigue siendo el tema de las situaciones comerciales, es de lo que va y viene. Hasta antes del día de hoy habíamos visto una ligera reducción en las preocupaciones de los inversionistas sobre este tema y un aumento de la petita por riesgo, sin embargo, hoy se retoman esta preocupación. No obstante, hay que decir que el peso mexicano ha tenido una precisión bastante importante en lo que va del mes de julio, es la moneda más apreciada, tanto entre las mayores monedas a nivel global, sobre todo los emergentes. Y bueno, aquí también está pesando el factor de una postura bastante prudente de la nueva administración, de la futura nueva administración, que ha dicho claramente que va a respetar el tema fiscal, sobre todo la autonomía del Banco Central, y eso pues ha influido probablemente en la cotización del tipo de cambio. Asimismo, ciertas expectativas que hay sobre el tema del tratado de libre comercio ante las reuniones que van a tener los funcionarios de la nueva administración electa con algunos personajes de la administración norteamericana. Bien, entonces, ¿cuál es la tendencia que podríamos esperar para las siguientes semanas, Iván, ante este panorama? Mira, nosotros esperamos que en el muy corto plazo podremos tener niveles similares a los que estamos viendo actualmente. El principal riesgo que vemos hacia adelante es este posible arancel de 25% de sus automóviles que pudiera imponer Estados Unidos y que en principio podría estar lista la investigación que ordenó el presidente Trump hacia el mes de agosto. Este podría nuevamente tensionar el tema comercial y ahí podremos ver un riesgo para la depreciación del tipo de cambio. Sin embargo, antes de que ocurra este evento, este final de la investigación, pensamos que podría estar en niveles similares, sobre todo pensando que la postura de la nueva administración continuará siendo la misma que hemos visto en aquel momento. Bien, también este viernes se espera una reunión entre funcionarios estadounidenses y donde también estará el próximo presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Esto también es una señal positiva para los mercados? Mira, esto ha generado bastantes expectativas, sobre todo puesto que desde mayo pasado cuando se pasó la fecha para alcanzar un acuerdo preliminar, pues no había habido noticias en cuanto a este tema y pues la posibilidad de que se reúnan las actuales cabezas y negociadoras, se piensa ya incluso hasta el mes de agosto. De tal forma que estas reuniones que hay con los posibles nuevos funcionarios de la nueva administración y con los funcionarios de la administración Trump, pues es algo que genera expectativas sobre lo que pueda venir dentro de toda libre comercio, aunque lo más probable es que esto se vaya hacia el 2019. Bien, y en cuanto a lo que nos comentabas de pues el incremento en las tensiones en la disputa comercial entre Estados Unidos y China, digamos que esto también afectó tanto a la Bolsa Mexicana de Valores como a Wall Street. Sí, sin duda que como te comentaba al inicio, este es el tema más relevante puesto que en un entorno en donde la economía a nivel global está creciendo a un buen ritmo, el riesgo mayor es que esta escalada en las tensiones comerciales pudiera poner en riesgos exactamente esta fuente de crecimiento a nivel global, sobre todo el tema de la economía norteamericana y el tema de la economía china. Por lo cual este va a ser un tema que va a ir y venir en los próximos meses y como te comentaba habrá que estar pendiente sobre todo a lo que va a ocurrir con este arancel. Esta amenaza podemos decir que hay de un arancel al 25% de los automóviles importados en Estados Unidos. Bien, pues estaremos muy pendientes de este tema, pues uno de los problemas, uno de los conflictos a nivel internacional que pues afectan a diversas economías. Muchas gracias por platicar con nosotros Iván Martínez Urquijo, economista senior de BBVA Bancomer. Muy buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Con esto hacemos una pausa y regresamos con más información.